Hoy quería contarles que es un día muy especial para mí y para todos nosotros. ¡Guido y Tomás nos casamos! Me chupan huevo mal. Como nuestra casa ya está equipada, si quieres hacernos un regalo, ayúdanos con nuestra luna de miel en efectivo. Habrá una urna con sobres para que nos ayudes a irnos de luna de miel. Pero te van a poner una urna, lo estás viendo por televisión. No, vamos a salir con la urna de miel. Arriba la mano, guido. ¡Cámbale luna de miel! ¡Qué pelotudo que sos! Y está entrando el cura para hacer una simil... ¡Ah, bueno! ¡A la simil, por favor! Yo te puedo creer. Tomallito. Tomasito, atención. ¿Quieres recibir a Guido que alguna vez fue tu padre? Yo soy tu padre. ¿Como pareja? Sí, acepto. Guido, querido, ¿quieres recibir a Tomasito, tu ex hijo? ¿Como pareja? Sí, acepto, por supuesto. Los declaro pareja mediática. Lo que ha unido la televisión que no los separe el rating. Pueden saludarse los niños. ¡Qué lindo! Esto ha sido el simulacro. El lunes lo van a hacer ante un juez de paz. Y me encanta, me encanta que sea una pareja que puede ser mediática y todo, pero están unidos por un vínculo mucho más fuerte. ¡Tommy, te amo! Me tiren harto con la casa de papeles. Belén Francese, ¿cómo llega tu vida? Maravillosa, maravillosa persona. La vi, tenía un mensaje de ella. Puse algunos likes, nos caímos re bien. Y le dije, cuando vaya a Buenos Aires, pues a lo mejor nos conocemos. Pero conozco a Belén, como voy a conocer a muchísimas otras personas. Yo quería... ¿No quieres hablar? Tengo una lista de gente a la que tengo que conocer. Para el rique. Profesionalmente. Me imagino. Tenemos posibilidades de nosotros. Siempre profesionalmente. Siempre profesionalmente. Dale, Francese, veníte. Pedimos algo de comer a la habitación. ¿Qué es lo que quieres decir? Y estamos tranquilos, pero aquí estamos ricos. Tenemos el jacuzzi, podemos pedir algo de picar, ver una peli, dormir abrazados. Me encantaría. Esto desmiente lo que nos dijo el otro día en el móvil, que iba a conocer una lista interminable. Tengo una lista de gente a la que tengo que conocer. Para el rique. Profesionalmente. Belén, Francese, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás saliendo con Arturito? Lamento de solucionarlos, pero no. ¿Cómo que no? ¿Y esto? No, no. Y esto nada. Conocí a alguien, soy soltera, fui a tomar algo. O sea, estuviste todo el día con él y no te gusta ni pasa nada. Te juro, hablábamos de Benedetti. Yo hago lo que vos escribís. Buenas noches amigos, bienvenidos a este micro cultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores. La calle está dura, pero la poesía te cura. Te lo digo con dulzura, viva la cultura. Batallón de morteros. Y aquí estamos con esta polémica que arranca de esta manera. Los tipos no se tiran a piletas donde no hay agua, ¿eh? Es verdad. Yo soy de Ramos. La verdad prefería tomarme el colectivo 1, pero tomaba la línea Sarmiento. Yo te lo juro por mis hijos que nunca me apoyó nadie. Yo no sé por qué será, pero nunca en la vida me apoyó nadie. Nunca me acosaron en la tele, nunca. Yo no tengo situaciones de acoso. Give me five. Y creo que es porque definitivamente siento que los tipos saben a dónde se tiran. ¿Cómo? Que los tipos saben a dónde se tiran. Disculpa. Señoras y señores, estamos en la B. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Esa es Cristina Garch. La tenemos, tenemos a la Garch adentro. Cinco kilómetros de pija. Hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Volvimos al fondo. Ese era Dujovne, el actual ministro, en marzo 2016. Y nos explicaba por qué no había que ir al fondo. Decían, no volvamos al fondo. Pero volvimos al fondo en el día de hoy. También hay otro problema de Macri. Que no metió en cara a los corruptos y le sacó la plata el primer día que entró. La billuya. El fazuli. Y por otro lado, todos estos hijos de p*** van a la plaza contra Macri a decir que pedimos 30.000 millones al fondo. 30.000 millones al fondo es la cuarta parte de lo que se afanó el gobierno de ellos. Los que los mandan a la plaza. Espinosa, Cristina, De Vido. Esa es la plata que nos falta. Esa es la plata que le pedimos al fondo. Esos son los intereses que vamos a pagar. Lo que ocurrió con los mercados, lo que ocurre con el dólar, no es, como han tratado de decir por todos lados, ni responsabilidad del gobierno anterior, ni responsabilidad de la oposición. Y Silov lo que hizo fue un desastre en la economía. Dijo todas las cosas que le dieron un resultado. Digo, puso el cepo cambiario, lo que sí se necesita. En muchos casos, hay muchos políticos que no entienden nada de economía. Ayer, entre todas las voces, a mí me sorprendió la de Luli Salazar. Hablando del tema, dijo, antes de llamar al fondo, ¿por qué no llaman a ellos? A Roberto Lavaña, Martín Redrado, Google Ustop y Carlos Melconian, que estuvo en este equipo. Martín, habló Luciana Salazar de la economía. La criticaban por sus opiniones, que ella no era ni K ni de Cambiemos. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que no hay que darle tantas bolillas a las redes sociales. Hay que seguir con las opiniones que tiene cada uno y, si uno tiene convicciones, seguirlas firmemente. Macri anunció que Argentina vuelve al FMI a tomar deuda. ¿Cómo recibe esa noticia? Ah, me acabo de enterar. Pero no, ni idea. Parar hasta que nos pasen un par de días y veamos cómo es lo que sucede en la calle. ¿Pero le preocupa que se siga tomando deuda, que el país se siga endeudando? No. No, es parte del proceso que tenemos que pasar. ¿Compra dólares? No. ¿Puede ahorrar? Sí. ¿Algo más? ¡Aguanta! Los precios, ¿cómo los debo al supermercado, imagino? Sí, sí, todos los días. Si sabes comprar, compras bien. No, no hay... O sea, hay lugares que tienen precios más baratos, precios más caros, pero hoy en día la gente sigue comprando caro. No sé por qué. ¡Aguan! La experta en microeconomía. Perdón, ayer fue el supermer, rompieron la cola. Y también en macroeconomía. La gente no llega. No, si estás yendo toda la mierda. Los precios... Nos da su visión sobre el FMI. ¿Qué opinás de esta decisión del presidente de ir a pedirle plata al Fondo Monetario? Me parece bien. Lucía apoya al presidente. Bien. Apoya al presidente. Está bien que vayamos al fondo, ¿te gusta la idea? Sí, ¿qué otra opción nos queda? Claro, ¿qué otra opción nos queda? Ya está, hasta el año que viene que votemos a alguien más. ¿Vos te podés postular, Fabi? ¿Cómo? ¿Vos te podés postular, Fabi? ¿Algo mejor podés hacer? O sea, yo sería un candidato opositor. Sí. ¿Qué te parece Dujovne? ¿Lo conocés? ¿Quién es? No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. No, bueno, pero por la tela. Por ahí lo viste una foto. Ah, bien. I love Argentina. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional.